Hola, les presento a la nueva etiquetuna, Petra. Ahora sí estás bien necia. En mi casa siempre hubo muchísimos perros, yo recuerdo que cuando éramos chiquitos mi papá siempre nos cumplía todos los caprichos y tuvimos tres tomis, dos dinas, así como que siempre terminábamos poniéndole el mismo nombre cuando uno se perdía o algo le pasaba. Entonces después el mismo es mismo, así sucesivamente. Y la verdad es que a pesar de tener perros toda la vida siempre fui muy alérgica y he intentado absolutamente todo. Me he hecho regresiones, me han dicho que tiene que ver con las emociones, me han puesto aceites, me he puesto vacunas, me he puesto absolutamente todo lo que existe en el mundo y la verdad me seguía dando alergia. Con el agravante de que además de que me da una alergia en el cuerpo, también soy asmática y llega un punto en el que me da alergia, se me cierra la tráquea y chao. Entonces todo al final era como no, no, no tengas perro, no tengas perro, no tengas perro. Mi mamá tuvo perros también, de hecho tiene todavía perritos, pero yo ni los tocaba, o sea con el pie como que hola Eva, hola y ya está, porque sabía lo que me pasaba. Conocí a Luis Felipe y Luis Felipe ama a los perros con toda su vida, es súper perrero, ve un perro en la calle y se tira a saludarlo tal cual. Y a mí siempre me fascinaron los dálmatas, siempre, desde que tengo uso de razón, desde la película. Siempre he sido súper obsesionada con los dálmatas, me parecen unos perros hermosos. Su personalidad tal vez no es muy afina la mía porque son más juguetones, les encanta estar súper activos, yo soy un poco más tranquila. Entonces creo que es como lo único que diferíamos. Pero yo siempre quise tener un dálmata y cuando estaba viviendo aquí se dio la oportunidad de adoptar un dálmata y fuimos con Luis Felipe. Yo era la mujer más feliz del mundo, fuimos a la cita, llegué una hora antes, lloviendo todo lo que vendían en Petco para comprarle. Bueno, llegó el momento de conocerlo, oigan, y casi me muero. Todo mi brazo parecían granos de mazorca, de elote, impresionantes, se me inflamaron mi cara. Todo mi cuerpo era como una reacción química que decía, no, no lo puedes tener, no se puede. Y la señora me vio tan mal que fue como, no, creo que la verdad no, mejor no, porque te hace daño, yo no quiero que el perrito después vuelva a cambiar de hogar y yo sí te entiendo 100%. La verdad es un gran no, porque sí, me sentía mal, me tocó epi, o sea, todo mal. El caso es que ya después de eso, pues le dije a Luis Felipe, creo que nunca vamos a poder tener nuestro perrito ya, hagámonos la idea, que no. Y Petra llegó a mi vida como en un momento súper especial, la amo. No es una dálmata, es una gran danés arlequín, que igual tiene manchas y parece un dálmata, pero va a parecer una gran ternera. Entonces, llegó a mi vida de la nada, me la regalaron y cuando la vi por primera vez, dije, no, me enamoró, me enamoró que no tuviese su nariz con nada, hoy en día ya tiene unos lunarcitos en la nariz. Me mataron sus ojos azules y fue la única de la camada de sus hermanitos que se quedó con ojos azules, entonces yo, ay no, ella es. La verdad es que es una perrita súper cariñosa, como la pueden ver aquí, se la pasa dormida conmigo. Si yo me paro al baño, ella se va al baño conmigo. Si yo vengo a tomarme un vaso con agua, viene a tomarse un vaso con agua conmigo. Es mi compañía. La verdad, yo estaba pasando un periodo triste de mi vida porque me sentía sola. La única persona que veía en mi día era Luis Fe, estaba todo el día aquí encerrada y a pesar de que estaba trabajando, pues era difícil, ¿no? Y llegó ella y la verdad, es una compañía gigante, me obliga a madrugar, no me deja dormir. Pero eso también hace parte del proceso, ¿verdad chiquitica? Entonces, pues nada, esa es mi historia. ¿Me da alergia? Sí, un poco, ya les voy a mostrar cómo se me ponen los brazos ahorita que la tengo aquí para que vean lo que me pasa. Pero siento que poco a poco he ido mejorando. Ahorita estoy en un proceso con un médico en Bogotá que me está haciendo un tratamiento y la verdad, sí he sentido una mejoría del cielo a la tierra. No puedo decir que estoy al 100% y que, ay, qué delicias tenerla aquí encima y estarla tocando, porque posiblemente ahorita te va a quitar usar mi inhalador. Pero, ay, no sé, la amo tanto, es un ser de luz, siento su amor y eso la verdad lo paga todo. Una de las preguntas que más me hacen es si Petra es una etiquetuna y la verdad es que está en el proceso de serlo. Siento que todavía está muy cachorrita, entonces se le van algunas cositas, a veces me despierto y tengo mis sorpresas por todo el cuarto. Así que, ahí vamos. ¡Ay, cuidado, hija! Quédate aquí quietica, amor. Ya. Momento. Así que, ahí vamos, pero la verdad ha sido relativamente fácil. Hace poco descubrí en Masterclass, que es una plataforma donde están las personas más expertas, tops en todos los temas. Hay clases desde Serena Williams hasta Anna Wintour. Y hay una clase con un tipo que es experto en el adiestramiento de animales. Óyeme, ¿qué estás haciendo, señora? Yo hablando de lo educada que eres y tú mordiendo el mueble. No me hagas quedar mal. En el adiestramiento de animales. Y él enseña que la mejor forma de enseñarle a los animalitos es por medio de la educación positiva, de reforzarle las cosas positivamente, de no estarla regañando, gritando, etc. Sino al contrario, cuando está haciendo las cosas bien, premio. Y hablar siempre desde el amor, que funciona exactamente igual que con las personas. Yo siempre les digo a ustedes que uno tiende a caer en regañar y estar viendo siempre lo malo y en buscar siempre qué corregir de los demás. Pero pocas veces nos enfocamos en enaltecer lo bueno. Y eso tiene un mejor resultado, tanto con Petra como con los humanos también. Así que ahí vamos en el proceso. Nunca voy a olvidar la primera vez, la primera noche con Petra, Diosito, que fue pesadilla. Imagínense que fuimos a recoger la Aguascalientes, que es una ciudad que queda dos horas de Guadalajara. Y en todo el camino, esta mujer calladita, nosotros emocionados, felices, buscándole que nos mirara, que ladrara, que de todo. Y ella se durmió, me miraba de vez en cuando, como, ¿qué está pasando? ¿Quién es usted? Y ya después, poco a poco, se fue como entendiendo que esta es su casa, que aquí es donde va a vivir. ¿No es cierto, hija hermosa? Y ahí va. Esa primera noche fue pesadilla. Me acuerdo que ni el Poggi ni yo dormimos, ni ella mucho menos. Se la pasó llorando por la mamá. Y a pesar de que había tenido su tiempo como de destetarse con su mami, pues obviamente no fue fácil separarse de sus hermanitos, me imagino. Entonces Luis Felipe se pasó a la cama de ella, al piso literalmente, durmió con ella hasta que se quedó profunda. Señorita. Y después, yo le vi como, mi amor, pasa a ti a la cama, ¿qué haces? Y ella como que, cuando se dio cuenta que se había ido, que al ratito volvió a comenzar a llorar. Y entonces otra vez se pasó el Poggi a la cama. Pero obviamente uno lo hace con amor, pero ¡ay! Esta mujer hace que todos los días me despierte ahora a las 6 de la mañana. A limpiarle todo, a darle de comer. Antes me despertaba a las 8 como una reina. Pero hoy en día, pues, no se puede. Y también, obviamente a las 10 de la mañana estoy rendida, solo me quiero dormir y ella está a pilas puestas, entonces ¡ahí voy! Pero en realidad sí es muy educada. Ya sabe que cuando dicto conferencias o charlas, ella calladita. Óyeme, ¿por qué así? Y ya sabe que se tiene que quedar callada. Ya sabe que ella, entonces se duerme. A veces ronca, ronca durísimo. Me toca con el piecito como ¡ah! ¡por favor! O poner en mute como ¡Petra, por favor! Y ya. Está en la etapa de morder todo. Le están cambiando sus dientecitos. Y muerde duro. O sea, estas muelangas. A veces matan. Entonces le tengo muchos jueguitos como para que esté mordiendo y no me dañe cosas. Me dañó ya una cosa, que fue el cargador de mi lap. Y bueno, lo arremendé, lo arreglé. Pero ahí vamos, ahí vamos. La verdad es que siento que el secreto también es que le he dedicado demasiado tiempo. Todo el día estoy con ella y aunque estoy trabajando, estoy pendiente de cómo está, de qué está haciendo, de su comida, de sus vitaminas, de su premio. Lo de, bueno, absolutamente todo. Esto es un trabajo completo 24-7. Veanla, mordiendo. Pues eso es todo, mis etiquetunos. Espero que hayan disfrutado, se hayan enamorado de esta loca. Tiene un Instagram que se llama Petra la Gran Danés, por si quieren seguir sus aventuras de loca y ver cómo va a crecer. No olviden suscribirse a nuestro canal. Un abrazo, chao, chao.